Hoy, aquel que prometiste olvidar, que era fácil reemplazar Y yo, sigo preguntándome, que es lo que haces aquí, cuando soy feliz sin ti Acuérdate, que nos prometimos nunca más volver Acuérdate, que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor, vete y ve, vete mi amor, no me pierdes más Si esto sigue pronto, te arreglaré muy mal Y tú sabes corazón, caeríamos los dos Aunque, aunque, chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Acuérdate, que nos prometimos nunca más volver Acuérdate, que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor, vete y ve, vete Mirando la estrella hasta el amanecer Contigo, amigando, me siento tan bien Recordando, dijo tiempo, acuérdate, mujer Aquella noche, aquella vez Tú me dijiste, no te metiste Iba a estar contigo, pero me metiste Luego se te fuiste, tú lo quisiste Así que, nena, no me busques porque tú solita viste Porque en mi amor no me entiendes más Si esto sigue, puede terminar muy mal Y no sabes corazón, caeríamos los dos Aunque, 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 chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Adiós Acuérdate Acuérdate, que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Acuérdate, yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor, vete y ve Porque tú soy aquel que prometiste olvidar Que era fácil reemplazar Y yo sigo preguntándome ¿Qué es lo que haces aquí? Cuando soy feliz sin ti Ay, ay, acuérdate Acuérdate, que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor, vete y ve Hey Algo El distrito musical de tu yuno DJ Lanz In Session DJ Lanz In Session